¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Bakema Nogoten! ¡Diablo, señorita! A mí también me gustaron, pero no lo iba a decir en cámara. ¿Qué más? Ah, sí. Una polémica, polémica. ¿Cuál es el anime que les gusta a todos los demás, pero a ti no te agrada? Creo que Kimetsuna ya iba... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto siento que está muy forzado al final. Me hubiera gustado que hubiera muerto algún personaje principal. Además, bueno, eso lo pensaremos todos. ¿Y te podemos seguir en alguna red social? ¿Algo que podamos ahí inviarte? ¡Sí, claro! En Instagram como IgeniaZubioli. También estoy en Hanabi Coffee como Mates. Y en Facebook como Alexandra Linares. ¡Muchas gracias! ¡Fíjate mucho! ¡Ahora sí vamos a decir... ¡Ahora sí vamos a decir...! 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 ¡Gracias!